Hola a todos, bueno, muchas gracias y déjame saludar también a todos los que me han mandado saludos. Sí, pasando otro cumpleaños acá, haciendo lo que me gusta, así que qué más puedo pedir, ¿no? Realmente hoy ha sido una etapa difícil, muy física. Largaba en segunda posición, lo cual no era muy bueno. Al principio había hecho un pequeño error de navegación, pero después remonté. Nacho Cornejo abrió muy bien, pero al final, bueno, lo agarramos y también llegó Ricky, luego llegó Toby y al final fuimos abriendo los últimos 50 kilómetros entre todos, un poco. Fueron 200 kilómetros de... los últimos 200 kilómetros fueron todos de dunas con vegetación y muy técnico y de mucha navegación. Hasta ahora veníamos hablando de que eran los primeros días recién, pero estamos muy cerca del día de descanso y pareciera que no hay claros pilotos en moto que vayan a ir por la victoria, son muchos todavía. Sí, todo puede pasar aún, no llevamos ni siquiera la mitad de la carrera y este rally está demostrando que realmente es un Dakar de verdad, ¿no? A la antigua. Yo por mi lado estoy muy tranquilo y quiero seguir con ese foco. Creo que todavía nos falta para empezar a definir, así que seguiré por este ritmo y bueno, después veremos qué es lo que pasa. ¿Está conforme el equipo Honda con lo realizado en el día de hoy, teniendo que abrir la mayoría de ustedes después de lo que había sido la etapa de ayer? Bueno, pasa que lo de la etapa de ayer fue algo atípico, ¿no? Porque hemos largado los tres primeros y prácticamente hemos quedado adelante igual. Normalmente pasa que muchos pilotos ayer se perdieron y tuvieron muchas complicaciones también. Por suerte nosotros pudimos abrir bien y hoy, bueno, se pagó un poco ese precio, ¿no? En mi caso me tocaba alargar segundo, Ricky Braver largaba un poco más atrás, lo cual lo beneficiaba. Pero bueno, esto es así, mañana a mí me tocará alargar atrás, así que bueno, es un juego en el que estamos. ¿Comenzó la arena? Comenzó la arena y el desierto, sí, sí, totalmente. Hoy cambió radical la etapa en sí y nos cagamos de frío. Gracias Kevin Benavides.